Amigos de N de Medio, les saluda Atzer Murillo desde los estudios centrales de aquí en ESPN, específicamente en la ciudad de Miami. El día de hoy me encuentro nada más y nada menos con Bernardo Pilati, creo que es muy conocido allá en Nicaragua por sus columnas de boxeo. Un hombre que le ha dado mucha cobertura a Román, el Chocolatito González, que está siempre pendiente de otros peleadores por supuesto internacionales como Julio César Chávez, Saúl El Canelo Álvarez, Dani García, entre muchos otros más que siempre pues él está haciendo múltiples análisis en su columna no solo escrita, también en video ustedes se pueden meter a ESPN y ahí se van a encontrar las columnas de Bernardo Pilati. Don Bernardo, un placer saludarlos, muy contento de estar con usted el día de hoy. No quiero darle mucha vuelta al asunto, obviamente el tema que los nicaragüenses quisieran escuchar es Román, el Chocolatito González. Mi primera pregunta sería, yo recuerdo que usted fue uno de los que mencionó o aprobó más bien la revancha contra Carlos Cuadra, porque lo sucedió por hecho en algún momento, pero tiempo después se descartó pues, hubo ese enredo con el CMB, lo había confirmado Mauricio Zulaimán. ¿A usted le parece correcta la postura de Román de no haber enfrentado a Cuadras en este momento y dejarlo para el resto del año? Dos cosas. La primera, vamos a aprovechar a saludar a los fanáticos que están conectados. La primera era que yo aprobé desde mi punto de vista el hecho de que Chocolatito seguía demostrando que él siempre enfrenta a los mejores, ¿no? Sí. Y lo mejor era una revancha, más allá de que no era obligatorio que él fuera una revancha, no es común que ocurra, ¿no? Siempre hay alguien de por medio. Y Maxime si tenía una pelea tan difícil como la que iba a enfrentarlo a Cuadras en la revancha, ya todos vimos el trabajo que le dio vencerlo, ¿no? Ahora, no olviden ustedes que va a enfrentar a un rival mandatorio, lo cual está dentro del itinerario, y va a enfrentar a Gualek, que es un rival muy duro. O sea, no es jamón, ¿verdad? Va a tener una pelea muy difícil y se sabe que después de esa pelea, Chocolatito tiene que ganarla y va a ir contra Cuadras. Es decir, él lo elude a Cuadras. Él simplemente va a cumplir un requisito, va a enfrentar a Gualek, va a tener que ganarle, va a tener que ganarle bien y después va a tener otra pelea aún más difícil porque este hombre ya fue rival de Cuadras y le hizo buena pelea. Entonces, ¿qué tenemos por delante? Desafíos que están dentro de lo que se le requiere a un campeón, y es lo que yo siempre reclamo, ¿no? Que los campeones enfrenten a lo mejor. ¿Tú crees que los argumentos de Román son válidos? Porque uno de ellos fue el tema de la bolsa. Muy poco dinero le estábamos ofreciendo para pelear con Carlos Cuadras y por eso al final se declinó por el rival mandatorio, que era una de las opciones que tenía en el tapete. ¿Tú crees que es válido ese argumento, el tema de la bolsa, tomando en cuenta que 115 libras? Sí, es válido, es válido, hay que darle a la derecha a Chocolatito, capaz que, infelizmente, los pesos chicos no tienen un techo, pero un techo hacia arriba como el que exige Chocolatito, que sea el millón de dólares, ¿no? Pero digamos que por el entorno de los 500, 600 mil dólares está dentro de lo que merece un campeón que figura en todas, en todas las estadísticas como el mejor del mundo. Evidentemente, tienen que tener algo de respeto y además porque la gente lo ve a Chocolatito, la gente quiere verlo. Entonces, es obvio que es necesario que se le respete eso. Yo estoy de acuerdo con esa parte. ¿Por qué un peleador como Carlos Cuadras castigó tanto a Román González como nunca antes lo había hecho otro rival? Porque Chocolatito González subió a una categoría, no sé si evaluaron los riesgos, pero está en el manual, ¿no? Cuando se sube de categoría, va a enfrentar a hombres que son más grandes, Cuadras eran más grandes, estaba acostumbrado a enfrentar a hombres más grandes, tenía más resistencia, tenía más poder de golpeo y evidentemente Chocolatito sintió el cambio, lo va a sentir ahora con todos los rivales que tenga. Supongo yo que ahora han trabajado pensando en esto, creo que capaz que se apresuraron, capaz que antes de Cuadras tuvo que tener algún rival intermedio, que él se acostumbrara, porque realmente se encontró con un hombre que era más grande, evidentemente, y lo salvó el examen. Así que yo pienso que viene por ahí, ¿no? O sea, el trabajo lo va a tener porque él ya forzó su anatomía a un peso que quizás no se albería. ¿Y son lo suficientes, si realmente, Cuadras como para, o pudo haber hecho más para llegarse a la victoria? Porque los primeros asaltos quizás no tiró la misma cantidad de volumen del quinto para adelante. El tema es que Cuadras es un hombre elusivo, es un elusivo fuerte, tiene un buen boceo, pero siempre en círculo. Algo parecido a lo que vemos con Kiturma, ¿verdad? Que trabajan desde afuera aprovechando la distancia. El punto es que a Cuadras lo complicó el tipo de agresividad que tiene Chocolatito. De manera de abrumar. No, es una agresividad diferente al resto. Chocolatito es un hombre que trabaja en un sentido muy diferente. Él gira también. Es un hombre que gira y golpea, gira y golpea y siempre logra romper la distancia, ir a la distancia que le conviene. Y es uno de los grandes factores que le ha dado el lugar que tiene en el ranking mundial, ¿no? O sea, la estrategia, el estilo de Pérez de Chocolatito fue el que ganó. No es lo que no hizo Cuadras, es lo que hizo Chocolatito. Y es lo que la gente no entiende, los que reclaman por los merecimientos que haya tenido Cuadras. No, los merecimientos fueron de la buena oposición, el buen boxeo que le dio Chocolatito, pese a las ventajas físicas que tenía Cuadras. En una pelea de revancha, ¿cree usted que la balanza se inclinaría más a Román? Sí, sí, definitivamente porque Román ya sabe con lo que se va a enfrentar. Román es un hombre que otro de los factores que habla muy bien de él, él es que él aprende, aprende de los grandes desafíos, ¿no? Él va mejorando de una pelea a la otra. Y ahora él cayó en paracaídas en las 115 libras, ahora ya está allí, él sabe con lo que se va a enfrentar y va, está adecuando, estoy seguro que va a adecuar su estilo al nuevo reto. Creo que la muerte de su entrenador, es la incógnita que tengo, ¿hasta dónde lo puede afectar en esta nueva etapa, verdad? Esa sería mi siguiente pregunta. ¿Qué tanto puede afectar, don Bernardo, eso del cambio de entrenador a la pérdida de Arnulfo Bando, que había estado desde el 2009 con Román? Ponen a Wilmer Hernández, un muchacho joven, prácticamente casi de la edad de Román, 34 años, Román tiene 29, son de la misma escuela de Alexis Arguez, estuvieron juntos como prospecto de Alexis. ¿No cree usted que es la responsabilidad muy grande para un muchacho de 34 años tener que llevar al mejor boxeador del mundo sin experiencia y tal vez teniendo en el tapete a otras opciones? Yo, tú sabes que cuando ocurren este tipo de tragedias, ¿no? Porque lo de Bando fue una tragedia, infelizmente nos dejó antes de tiempo y en un momento tan importante de la carrera de Chocolatito. Creo que quizás lo de Wilmer sea la solución intermedia más rápida y mejor. ¿Por qué? Porque Chocolatito se va a sentir más cómodo, alguien acostumbrado, alguien que es de la misma escuela de Alexis, alguien que es subterráneo, que es su paisano y es alguien joven. Y en esto del boxeo, los veteranos tienen la experiencia del ring, pero los jóvenes son mejores a la hora de establecer sistemas de preparación más modernos. Ellos captan mejor las cosas nuevas porque necesariamente lo tienen. Muchas veces se piensa que la solución de llevar un hombre con muchos años de experiencia resuelve los problemas y es lo contrario. Porque la gente que tiene mucha experiencia está aplicada a estilos arcaicos que no los cambian ya por un tema de edad. Ahora, los jóvenes están más abiertos a incorporar cosas nuevas. Y capaz que Chocolatito en esta etapa necesitaba a alguien joven que le diera un paso hacia el siguiente nivel y especialmente tomando en cuenta que ahora tiene muchos desafíos, tiene muchos cambios en su carrera y quizás Wilmer le dé ese timing que él necesita. Yo escuché algunas entrevistas con Wilmer, no lo conozco obviamente, pero me gustó mucho lo que decía, de la manera que él tiene de ver el buceo. ¿Cómo tomar si esas declaraciones de Wilmer, bueno, las ha dicho un montón de veces, de que no tiene nada que enseñarle a Román? ¿Cómo tomar ese tipo de declaraciones? A veces la gente lo toma como, no sé qué clase de entrenador le estamos poniendo al mejor del mundo. Es que los entrenadores no enseñan, los entrenadores planifican. Tú puedes traer, y tienen la experiencia de Alexis, por ejemplo, Alexis trajo gente que le enseñara, pero Dozman, por ejemplo, no llegó a enseñarle, llegó a pulirle lo que él ya sabe, o sea, lo que ya había aprendido. O sea, no, vamos a establecer un plan de trabajo, o sea, me imagino que es eso lo que quiso decir Wilmer, vamos a establecer un plan de trabajo en base a lo que ya tenemos. Chocolatito a esta altura, con casi cerca ya camino a las 50 peleas, obviamente, ya no hay nada que enseñarle. Hay cosas que pulirle y hay cosas que mejorarle en la estrategia de acuerdo a los rivales. O sea, Chocolatito lo que necesita es alguien que sepa leer la pelea, alguien que sepa recomendarle cambios, ¿no? De acuerdo al vaivén del combate, y fundamentalmente gente que sepa estudiar las alternativas que plantean los rivales. Por ejemplo, algo que le pasó a Dani García. Dani García en la pelea que tuvo contra aquí Turman, le faltó eso, porque Dani García no supo cambiar el robo. No tuvo variantes. No tuvo variantes, no, no tuvo la opción. Por ejemplo, Turman salió a sorprendernos los dos primeros asaltos, los sacó de la zona de confort y lo obligó a ir a buscar la pelea y a generar cambios que él no tuvo las herramientas para hacerlo. ¿Por qué? Porque en su esquina estaba su padre, ya sabemos quién es su padre, pero además se agotó lo que su padre pueda darle. Y quizás esta desgracia que ocurrió en la vida de Chocolatito con la pérdida de Obando, quizás sea un revulsivo, haya generado indirectamente el cambio que él necesitaba para poder desarrollar su carrera en otro nivel, que es lo que demostró su pelea con cuadras. Él necesita urgente un cambio en estrategia y en cómo él ve la pelea. Ya Chocolatito no es aquel que puede salir a fajarse toda la pelea. Quiere decir que usted vio algunas carencias entonces en la pelea de cuadras, o cosas que se pudieron modificar en el momento. Bueno, pero cosas que no se vieron antes, porque por ejemplo, Chocolatito fue a pelear a cuadras exactamente igual que fue a pelear, por ejemplo, a su rival interior, como a Viloria, y Viloria era más pequeño, y la mano de Viloria la podía soportar los dos asaltos. La mano de cuadras no puede soportarla. Entonces tiene que tener momentos, alternar momentos de intercambio duro, de presión, pero tiene que tomarse descansos. Tiene que dosificar un poco y poder trabajar un poco el movimiento en el cuadrilátero para descansar y para que el cuerpo se adapte a lo que está recibiendo, porque son cuerpos muy fuertes. Entonces creo que quizás Wilmer, joven, sea más estudioso y le dé eso que necesita. Hablemos de Cisarqueso Lubinsay, el nombre popular, como se le conoce al rival de Román González. El 18 pelea es el número uno y el número dos del mundo, en teoría. Digo en teoría porque cada quien tendrá su ranking respectivo, ¿verdad? De quién es el número uno, quién es el número dos. A algunos les parecerá que Golorquín es el mejor del mundo, a otros Chocolat el número dos. Pero se está jugando ese puesto en esta pelea ante un rival que no tiene... Se empieza a jugar ese puesto. Se empieza, no se lo juega ahorita. No, no, no se lo juega ahorita. Se lo empieza a jugar por una razón muy sencilla. No es el del punto Chocolatito, lo que haga Chocolatito, sino lo que haga Golorquín. Y Golorquín va a tener este año rivales que lo van a hacer lucir mejor a él que Chocolatito. Porque Chocolatito va a tener rivales muy difíciles, le van a complicar las peleas. Yo pienso que va a ganar sus dos peleas que tenga este año, tanto a Wallis como a Cuadras. Pero si Gennari Golorquín vence a Jacob, es un rival de primerísima línea, y con contundencia, y a su vez después o viene enfrente a Canelo o enfrenta a Chávez y les gana, porque él tiene que ganar, evidentemente Golorquín va a estar en mejor condición para ser votado en el primer lugar que Chocolatito. Y pienso que ahí es donde está el posible cambio este año. Ganan los dos ahorita, queda igual el número uno, entonces. Dependiendo de las peleas. Si Chocolatito tiene una caída, si Chocolatito gana una pelea que algunos se la den para su rival. Si Chocolatito gana con contundencia, no lo mueven. Pero cuidado si él tiene una pelea cerrada y Golorquín gana con autoridad. Lo pueden quitar. Lo pueden quitar. ¿Qué peligrosidad real tiene el tailandés, realmente? Siendo honesto y franco. No, no creo que lo complique a Chocolatito porque no tiene tanta pegada, por ejemplo, como Cuadras. Y su boxeo es de mucho vértigo, pero no tiene la contundencia. O sea, en el momento de golpear, él no es Cuadras. O sea, no es aquel hombre que se afirmó, golpeó y lastimó. Va a ser un golpeo, la secuencia del golpeo lo puede complicar Chocolatito. Creo que Chocolatito debe ya ensayar los cambios en esta pelea, no debe exponerse tanto, debe ir más seguro al intercambio y debe cuerpear más, ¿no? Debe mover más el torso para quitarse golpes, que es otro de los problemas que a veces le veo. Porque él confía mucho en su asimilación. Pero la pelea con Cuadras ya le demostró que él puede recibir y salió muy lastimado. Entonces tiene que trabajar mucho en la parte de asimilación, perdón, de cuerpeo defensivo para quitarse golpes con movimiento, ¿no? Entonces eso le va a dar mejor visibilidad de la pelea, va a tener que preocuparse menos de la defensa y va a poder preocuparse, sí, en aplicar los golpes. Creo que va a ganar, creo que puede haber un nocagua ya después del octavo asalto. Pero él va a ganar, pero va a tener bastante trabajo. Contra cualquier rival en esta división, él va a tener más trabajo. ¿Qué ha hecho diferente el Chocolatito Don Bernardo respecto a otros boxeadores que se movieron en 108, 112 libras, 115 libras, para merecerse estar en la cúspide del mejor libra por libra del mundo? Porque ahí hay nombres históricos como Carvajal, Mor, Carlos López. Es más una consecuencia del momento, ¿no? Las causalidades lo ayudaron. Porque en el momento que sale, que abandona a Floyd Mayweather, no hay ningún rival, no hay ningún púgil de los pesos estrella, 147 libras, 154, las propias 160, no hay ningún campeón dominante. Entonces el único campeón dominante que había en ese momento, que a nadie le discutía su supremacía en la división, era Chocolatito. Entonces el voto era obvio que tenía que caer para él. Ahora hablemos de Alexis Arguello. Usted me contaba que a partir de hoy están saliendo una serie de reportajes, son seis capítulos. Son seis, seguramente van a ser capítulos con algunas cosas inéditas, pero fundamentalmente es una investigación sobre, se llama Las luces y las sombras, ¿te legado? Claro, y es un poco poner en el tapete, traer al tapete nuevamente. Se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, pero no se le ha dado mucha preponderancia a la parte oscura de su legado, ¿no? Solo vemos lo lindo. Hay partes malas, ¿no? En la vida de Alexis. Entonces simplemente ponerlas una frente a la otra para ver qué es lo que queda y transmitir la educación que nos deja una vida fascinante como la de Alexis, porque más allá de sus errores fuera del ring, más allá de todo lo que él brilló en el cuadrilátero, él construyó una leyenda increíble, ¿no? De luces y de sombras, de cosas buenas, de cosas malas, y de eso se trata, ¿no? De contar un poco la vida de una de las figuras que nos enorgullece en el ring y que nos enseña mucho fuera del mismo, ¿no? Serán seis capítulos. Seis capítulos, sí. A partir de hoy pueden entrar a nuestra página, ESPNDeportes.com. Allí ustedes tienen, ya hoy ya está publicado el primer episodio donde hay una columna y también va a haber un podcast que va a salir seguramente en video. Por un tema técnico no salió, todavía no lo aparece, pero ya en las próximas horas va a aparecer seguramente en video el podcast donde también están las voces que hablan de la vida, de este gran campeón y fundamentalmente de este hombre que dejó tanto, ¿no? O sea, de todo, dejó tanto de todo, fue como de gotica, ¿no? Y yo creo que todavía hay muchas cosas por analizar, muchas cosas. La vida de él nos transmite muchas cosas, más allá de su muerte, más allá de las circunstancias de su muerte, más allá de la forma con que él termina su carrera, del problema del alcoholismo, de la droga, de todo lo que involucra una vida de tantos matices. Al final del día, lo que Alexis deja es enseñanza, ¿no? Y eso es lo que queremos nosotros tratar de encontrar a través de este trabajo periodístico, que es una suerte de investigación y que va a durar seis episodios. ¿Qué fue lo que más le gustó de todo este trabajo? Me gustó conocer a Alexis, ¿no? Porque cuando tú sabes, cuando yo llevo 35 años en el periodismo, cuando me ha tocado investigar cosas, uno entra de ojos cerrados a encontrarte con lo que vas a encontrar. Me he encontrado con voces, me he encontrado con visiones de Alexis diferentes entre sí. Hay muchos contrastes en la manera en que la gente ve su vida y además la vida de Alexis divide a la gente. Porque desde el momento de que su muerte ha quedado en ese limbo en el que unos dicen que fue crimen, otros dicen que defienden la teoría del suicidio, más allá de que aquellas peleas con Pryor, por ejemplo, están aún, la historia, tantos años han pasado y todavía se cuestiona sobre si la botellita que le dieron a Pryor en la primera pelea realmente existió, si él podía ganarle a Pryor, si él no se preparó como correspondía. Porque Alexis dice, dijo, de que esa pelea la perdió porque había una diferencia de edad que jugaba a favor de Pryor. Pero también dijo que él no se había preparado consecuentemente. ¿Por qué? Porque él ya estaba prácticamente retirado del boxeo y porque las circunstancias afuera del ring lo afectaban demasiado. Él no se concentraba. Era un hombre que mientras se concentró para boxear era invencible. Y a partir de los 80, con todo lo que vivió afuera del cuadrilátero, los problemas con el sandinismo, la parte política, lo que restó del somocismo, su vida en el exilio, su vida sentimental, que era esa vida loca que él llevaba, todo eso jugó su papel. Y creo que eso también incidió mucho en esas peleas con Pryor. Entonces, hay mucho para contar, pero también hay mucho para descubrir, pese a todo lo que se ha dicho de Alexis. Esa parte de la idolatría, don Bernardo, a veces creo que la gente de Nicaragua, no sé si lo percibirán ustedes, los periodistas del extranjero, ciega. Hay gente que no ve las partes negativas de Alexis Arguello y creo que en este reportaje se van a encontrar también la parte oscura. Claro, hay partes, por ejemplo, hay partes que son negativas, pero no es la idea, digamos, de fenestrar una historia deportiva tan rica, sino es encontrar en esos errores el mensaje que da la vida de Alexis, porque Alexis fue una víctima de su tiempo. O sea, lo primero que yo descubrí con todo esto es que él no es culpable. Él lo que fue victimizado por un entorno histórico que era imposible de dominar y de cambiar. Recuerda que era la etapa final de la dictadura, de la dinastía Somoza, la llegada de un nuevo gobierno a través de una revolución. Era una etapa demasiado conflictiva y en medio de esa vorágine aparece el flaco explosivo a desarrollar su carrera. Entonces él era inevitable que eso lo afectara y lo afectó, lo afectó de todas las maneras posibles. Es decir, capaz que lo afectaron los malos consejos, capaz que lo afectaron muchas cosas, pero él nació en medio de una tumultuosa etapa de la vida nicaragüense y eso fue lo que terminó perjudicando su carrera, más allá de que su carrera está a salvo porque él logró muchas cosas y abrió el camino para muchas cosas. Ahora, Román y Alexis, ¿quién es mejor? La famosa discusión que se maneja en el país. Alexis no terminó su... Román no terminó su carrera. Hay que esperar que Román termine para evaluarlo de la misma manera. Cuando Román se retire del boxeo, entonces tú puedes poner en la misma línea a las dos carreras y ahí decir, bueno, este enfrentó a este y a este al otro. Yo creo que es imposible repetir lo de Alexis porque fue único. Alexis fue campeón en una época donde era muy difícil que saliera un campeón de Nicaragua. con mil sacrificios. Tuvo la inteligencia y tuvo el buen asesoramiento para atraer gente que lo pudiera. Hubo dinero invertido en su carrera para mejorar esa carrera. Y hubo también, por ejemplo, en el segundo capítulo, voy a tratar de esa parte, de cuando llegó Pepe Morales a entrenarlo y le trajeron rivales mexicanos para enfrentarlo. Cuando buscaron rivales que tuvieran características apropiadas para exigirle su estilo, el caso que pasó con Comichángelo, por ejemplo, que lo llevaron a entrenar con Alexis porque sus características físicas se amoldaban a lo que necesitaban. Es decir, hubo un trabajo, estoy seguro, no se hizo con Chocolatito, ¿no? O no se ha hecho. O no se ha hecho. Es decir, la carrera de Alexis fue una construcción. La de Chocolatito nace por sus cualidades. Talento natural. Alexis no quería ser boxeador, quería ser abogado. Tenía cualidades que él no sabía y lo descubre y lo construye como un campeón. Es decir, son carreras diferentes, las dos son valiosas, son difíciles de comparar, pero creo que por más que logre Chocolatito en el boxeo, va a ser imposible que pueda emular a Alexis porque Alexis nació en una época donde ya el hecho de triunfar era algo casi que se pensaba imposible, ¿no? Entonces creo que es injusto comparar esas dos carreras. Realmente Román y Alexis, don Bernardo, tenían similitudes, buchísticamente hablando. Le hago esa pregunta porque en Nicaragua se habla mucho de que Román es el legado de Alexis, pero si uno se pone a analizar a veces a los dos buchísticamente, nota que hay muchas, algunas diferencias. Sí, desde lo técnico, hay diferencias abismales, ¿no? Porque el tipo de boxeo era diferente, el flaco, además de ser poderoso, era estilista, ¿no? O sea, Alexis era más completo que Román. ¿Por qué? Porque Román es potencia, Román es contundencia. Alexis a la contundencia unía una lectura muy inteligente, él era un verdadero intelectual, el boxeo era un hombre muy instruido, un hombre muy estudioso y tenía otro tipo de capacidades que no las tiene Chocolatito. El Chocolatito lo que tiene es un talento natural. El flaco tuvo un talento que él construyó. O sea, él tenía dones, a los dones le agregó una capacidad de creer. Y recuerden algo, Chocolatito nace para el boxeo, Alexis no nace para el boxeo, pero entiende que el boxeo es el camino para salir de la miseria, para él era muy ambicioso y era inteligente. Entonces, ese tipo de hombres inteligentes construyen su carrera en base a su intelecto y en eso hay una diferencia abismal, ¿no? O sea, y el boxeo de Alexis lo representaba a él, era un intelectual. Él se pudo haber retirado más de invicto del boxeo, pudo haber vencido a Prior, pero la vida fuera del cuadriláteo, era una persona que tenía carisma, que se movía... Empatía con la gente. Empatía con la gente. Él en todos los ambientes se sentía bien, era un verdadero caballero, era un gentleman. Entonces, todo eso le quitó el tiempo al boxeo, cosas que a Chocolatito, no, a Chocolatito está para el boxeo. Y seguramente va a tener más títulos que Alexis, pero no va a ser Alexis. Ahora, de Román se hablan solo cosas positivas en su mayor parte, don Bernardo, pero ¿qué carencia le encuentra usted a Román? En Nicaragua los más detallistas, ¿verdad? En el boxeo le critican al Chocolatito que no utiliza mucho el yacht, que de repente no tiene tal vez las mismas cualidades que tenía Rosendo a la hora de caminar en el ring. ¿Qué defectos le ve a un peleador? Es que no existen, no se le puede pedir a boxeadores cosas que no son propias de ellos, ¿no? O sea, el Chocolatito no puede utilizar el yacht porque siempre va a enfrentar a rivales que tienen brazos más largos. O sea, siempre él tiene que romper la distancia, él tiene que ingeniárselas para evitar el brazo largo como le pasó con Cuadras, como le va a pasar ahora en su próxima pelea. Siempre él va a tener el brazo más corto y además él explota su estilo de boxeo. Él tiene tres o cuatro movimientos, tiene tres o cuatro golpes que son fundamentales y él utiliza lo que mejor se va a hacer. No le pidan que haga algo a esta altura de su carrera. Ya Chocolatito no hay nada, en eso tiene razón Wilmer, no hay que enseñarle nada, hay que pulirle lo que tiene porque él está en el prime time, está en el mejor lugar. O sea, en este momento es el hombre a vencer. Entonces, el hombre a vencer está a la defensiva de los demás que le vas a enseñar a que llegó al tope. No podés. Entonces, creo que lo de Chocolatito está haciendo lo que tiene que hacer quizás, quizás, donde tenga que mejorar sí es en la estrategia de pelea, en establecer planes apropiados a cada rival porque ahora lo que viene es camino minado, son rivales muy grandes, muy fuertes, de brazo largo. Entonces, él va a tener que establecer un plan. Pero lo que Chocolatito hace, lo hace muy bien, no se lo cambia. ¿No cree usted que sí, que defensivamente, a veces, trae algunos golpes de forma innecesaria, si usted ve, pero un poco más de movimiento. Bueno, los agresivos, los fajadores, los agresivos son así. Chocolatito es uno de los que más golpes lanza. Es un hombre que tiene que ir a la corta distancia a fajarse. Necesariamente el estilo Chocolatito lo obliga a recibir golpes para poderles dar. Por eso su carrera seguramente va a ser más corta en el tema tiempo que otros porque él recibe golpes. Ahora va a recibir más. Él asimila muy bien. El problema es que empieza a cortarse. Pero el estilo de él obliga a eso. el fajador, el que va a golpear, va a recibir golpes. El elusivo es el que no recibe. Pero él pelea en corta distancia, con mucho volumen. Él tiene combinaciones ya abajo, derecha, izquierda. Él pelea en un espacio muy corto. Si falla, recibe. Entonces, no le pidan lo que es imposible que haga. Mientras sea un fajador va a estar ahí. Él no va a cambiar el estilo, va a seguir recibiendo golpes. Lo que tiene que mejorar es en su ofensiva y en sus planes de pelea. ¿Para qué? Para que el rival esté más pendiente de su ofensiva que de sus errores. Nada más que eso. ¿Quién es mejor hoy? O mejor dicho, le voy a hacer la pregunta de esta manera. ¿Román González ya se le puede considerar el mejor peso pequeño de la historia por encima de Ricardo López? No, va a tener que llegar al final de su carrera. A un con cuatro coronas. Sí, sí, sí. Normalmente es un error a veces evaluar las grandes figuras cuando están en pleno auca de su carrera, ¿no? Porque a veces le viene un periodo de, por ejemplo, tú dices ahora que es el mejor, pierde la próxima pelea, pierde con cuadras, mentalmente se cae y se le termina la carrera ahí. O sea, las carreras se evalúan al final cuando termina. y Chocolatito va a estar entre los mejores, capaz que sí, capaz que no es el mejor, pero solamente cuando termine su carrera es que se podrá decir, vaya, otro nicaragüense en el primer lugar, ¿no? Pero hasta entonces no. Yo hubiese pasada una pelea hipotética, Finito-Chocolatito. Hubiera sido muy lindo, ¿no? O sea, Finito López es una de esas glorias, de esas glorias que uno siempre va a ganar, Chocolatito uno lo va a ganar, entonces son choques de trenes, ¿no? Imposibles de predecir, pero disfrutables al máximo y con material para escribir muchas historias lindas sobre ese tipo de peleas. ¿A qué peleador de las épocas anteriores le recuerda el chocolate? No, así de... me pones en un aprieto, ¿no? O sea, no quiero pensar porque yo veo tanto boxeo, hoy en día me veo obligado por el volumen de trabajo que tenemos que me cueste un poco asociarlo a otro, pero seguramente tendría que ver peleas, para decirlo, para no ser injusto, ¿no? Sobre el boxeo de antaño. Yo el boxeo de antaño, yo miro boxeo desde que me conozco, pero como que no estoy... para el trabajo de Alexis tuve que ver peleas de él, pero como que trato de no contaminarme con lo anterior, que es tan rico, ¿no? Sino que el boxeo hoy es muy diferente al de la época del congreso del CMB que cambió las reglas del 83 para atrás. Hay diferencias abismales que no son comparables, no solo se peleaba a 15 asaltos, sino que la frecuencia con que se peleaba era más intensa, eran cada tres meses había peleas, las exigencias de los Arguello eran muy diferentes a las de ahora, Chocolatito va a pelear dos veces, Alexis peleaba cuatro o cinco veces por año, por favor, no hay comparación. Entonces, creo que no... es injusto asociar carreras ahora con las de antes porque no tienen nada que ver. Antes de despedirme, don Bernardo, no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle la pelea del 6 de mayo, Canelo, Julio César Chávez Jr. Es una pelea que todo el mundo tiene los ojos puestos sobre ese combate, no hay título en juego, pero muy mediática. ¿Quién va a ganar esa pelea para usted? ¿Quién es el favorito? Yo repito lo que he puesto en las columnas que escribí hasta ahora, necesariamente la balanza va a decidir. Si Chávez supera la balanza y es el Chávez de siempre, tiene que ganar Chávez por una razón obvia. Es más grande, es más fuerte, tiene mayor pegada y Canelo no le va a ser mella con su cuerpo. Chávez es alguien que resiste bien. ¿Tiene que haber aconocado? Hasta que es posible, hasta que es posible, pero es imposible predecirlo de antemano porque los dos son buenos asimiladores. El problema es que si Chávez supera bien la balanza y está fuerte, va a ser un semi-pesado, pesado, duro, duro, ante un 160 natural que va a estar un poco, en base a trabajo de músculo, va a estar un poco más pesado, pero va a ser un semi-pesado contra un 160 libras. Entonces, ¿por qué tomaron la pelea de la olla y el Canelo con esas desventajas físicas? Por la trampa del peso pactado porque se supone que Chávez con el esfuerzo de bajar a 164 libras le puede pasar lo mismo que le pasó a de la olla contra Pacquiao. Puede ser un desgaste. Total, o sea, no se puede recuperar. Es bajar demasiado, la balanza va a jugar a favor de Canelo. Canelo no va a tener ningún esfuerzo. El problema es que si él, por eso digo, si supera la balanza, Canelo va a estar demasiado duro, demasiado pesado, va a estar más lento que de costumbre, entonces van a emparejar las velocidades. Son dos hombres lentos que van a estar lentos, o sea, van a estar un demo normal. Entonces ahí lo que va a empezar a medir es cuántos pesos va a haber en la mano y cuánta agilidad, con qué frecuencia le llegan los golpes de poder el uno al otro. Y Chávez tiene más altura, tiene brazos más largos y si está bien va a tener más pegada. Es obvio imaginar que tiene que ganar y por lo que hago. Sí, estaban las declaraciones ya las palabras de Bernardo Pilati, reconocido columnista de ESPN, visto allá en Nicaragua por sus columnas en la página ESPN.com en la pestaña boxeo. Deberían de meterse específicamente hoy que comenzó el reportaje especial sobre Alexis Arguello. Está bastante bueno, va a estar dividido en seis capítulos, va a estar hoy lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado también supongo. Sí, va a quedar fijo porque es una idea diferente, de presentar episodios pero a nivel de digital con columna, con videos, con audios que los vamos a presentar también en video y notas adicionales, ¿no? O sea, todo relacionado con la carrera de Alexis. Yo, antes de despedirme el día de mañana como acostumbramos a hacer nuestras transmisiones en Facebook Live los martes de deporte, vamos a estar con Ricardo Rizo, conservador internacional nicaragüense, reconocido pues en el mundo del boxeo por distintas organizaciones, distintos organismos, ha recibido muchos premios y pues Ricardo Rizo mañana nos va a estar hablando hablando de algunos temas del boxeo nicaragüense, de peleadores como Chocorron, de Félix Alvarado, de lo que se puede venir para la carrera de algunos peleadores que él maneja aquí en Estados Unidos y pues a partir de hoy podemos dar ya por inicio la cobertura de Román y el Chocolatito González pero obviamente pues todo va a empezar más fuerte a partir del 13 de marzo, el día lunes 13 de marzo, la semana previa del combate y para mí pues ha sido un honor estar con usted don Bernardo un gustazo de verdad compartir esta entrevista con don Bernardo Pilati quien se ha tomado la amabilidad de enseñarme un poco el set de los estudios aquí en Miami pude encontrar a gente como Jorge Ramos José del Valle el Duque Hernández en fin figuras representativas de la televisión y también del deporte internacional a nombre de Bernardo Pilati les saludó con mucho gusto Axel Murillo estén pendientes de todas nuestras redes sociales en Facebook en Twitter en Instagram y ahí vamos a estar poniendo información constante de lo que esté pasando con Román el Chocolatito González quien va a viajar a Nueva York el domingo 12 de marzo muy buenas tardes